Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, aquí en Fengxian y hoy les comento acerca del Mid-Autumn Festival y qué es lo que hicimos esta semana Esta semana acabamos de pasar por el Mid-Autumn Festival o el Golden Week o como más le llaman, le llaman el Mooncake Festival y así, bueno tiene muchos nombres pero esta es una de las vacaciones que tenemos aquí en China y te dan oficialmente días libres por parte del gobierno creo que son tres días libres y dependiendo del sector en trabajes pueden dar como cuatro o cinco y hasta una semana pero también, bueno, lo que hacen acá mucho es que, por ejemplo, digamos, si tienes tres días libres, lo que hacen es como que te dan cinco días como te los juntan pero te dan, o más bien te hacen que trabajes los días anteriores entonces tu semana se hace más larga por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y después trabajas sábado, domingo para no trabajar, digamos, los dos últimos días de la semana que serían lunes, martes, miércoles, digamos, libres más los dos días que trabajaste antes, sábado, domingo, que serían jueves, viernes y después tienes el fin de semana entonces, pues se hace un poco largo entonces te da tiempo para ir a visitar otras partes de aquí de China y es lo que normalmente hacen acá siempre te hacen la semana anterior más larga trabajas los dos días más pero pues la que viene como que tienes propias, digamos, vacaciones entonces, en estos días aprovechamos y nos fuimos a Chechean Province es una provincia, creo que ya, de hecho ya por ahí subí videos anteriormente porque he ido a diferentes medio tourcitos y hiking y tal y nos ha gustado, me he ido con unos amigos aquí de la escuela la primera vez que fuimos fue a este que se llama Wanna Travel es una agencia aquí en Shanghai después, la segunda vez fuimos a uno que se llama OK Deal que estaban más o menos, no están tan bien y después ahorita fuimos con otro que se llama Yejo esta compañera de Yejo les pongo ahí los datos en la descripción del video pero lo que hacen es igual pues organizan tours a diferentes zonas de aquí alrededor de Shanghai y por ejemplo, ahorita fuimos ahí a Chechean que estaba como a 5 horas de... en autobús aquí del centro de Shanghai entonces pues sí está un poquito retirado y el recorrido fue de 3 días, bueno, como 2 días y medio porque nos fuimos en la tarde, digamos, ¿qué fue? creo que fue el lunes, lunes en la tarde nos quedamos de ver ahí en una estación del metro, en Chongshan creo una estación del metro en Shanghai y de ahí ya fueron 5 horas hasta que llegamos a... miren, ¿se acuerdan? en Chernobyl ahí está Chernobyl después fueron 5 horas hasta que llegamos ahí a Chechean Province y de ahí pues ya llegamos a un hotel la primera noche nos quedamos... es como un guest house hotel y al otro día ya fue el hiking y el hiking sí fue como de... ¿qué? como... yo creo como 6, 7 horas estamos todos adoloridos de los músculos bueno, todo embarado ando porque sí estuvo... bueno, le ponen de nivel bajo, medio pero fueron como 11, 12 kilómetros creo y de ahí ese día regresamos en la noche y las costumbres que hacen bonfire party le llaman que es como de fogatas la noche de fogatas y... ahí en la... en la noche ¿qué pasó? ah, bueno, es un grupo como de 20 personas pues todos de diferentes lados y se hizo buen ambiente igual estuvimos ahí no estuvo tan, tan fiestero como en las otras fogatas que hemos estado pero estuvo bien no terminamos tan tarde y de ahí al otro día hubo otro tipo mini-hike fueron nada más como 3 horas y... y ya, de regreso y otra vez al autobús en Shanghai ayer fuimos a darnos una vuelta pensamos que mucha gente se va por estos días de vacaciones y tal vez iba a estar... tal vez iba a estar medio vacía en la ciudad pero... pero no por ejemplo fuimos a una zona de Tianzifang ahí en el centro de Shanghai y estaba llenísimo o sea, de hecho normalmente es una entrada normal es como un mercadito, digamos pero... pues hay tienditas, restaurantes, bares y tal pero incluso para esa entrada había cola como de media calle y había guardias y tal entonces... pues sí, había mucha gente todavía y es lo que a veces acostumbran bueno, nos recomendaban no... viajar a estos lugares donde se pueden concentrar las masas en China porque pues todo el mundo tiene este tipo de vacaciones y todos los lados se llenan entonces pues dijimos bueno, este tipo de hiking a las personas chinas generalmente pues no les gusta tanto hacer este tipo como de hiking y tal no sé, se cubren del sol o tratan de hacer otro tipo de cosas si es, en cuanto a ejercicio a veces lo hacen como más indoors o en gimnasios y así bueno, en general porque obviamente pues hay muchos que sí van y por eso es que hemos optado por irnos a este tipo de hiking tours Chan Chia Chia Chan Chia Chia ¿San vi la edad? Chan Chia Chia ¿San vi la edad? son las montañas que sale en la película de Avatar entonces esas... tengo ganas de ir, no he ido porque creo que ahí sí hay que volar entonces está un poco más lejos pero bueno, está dentro de los lugares a visitar igual que Yellow Mountains y bueno, muchos otros también a Huang Shan y hay varios pero bueno, pues nada más comentarles cómo estuvo aquí la semana fueron pues de vacaciones y muchas personas también se van aprovechan para irse de China y se van aquí a algunos de los países cercanos bueno, pero también o sea, hay bastantes opciones eso es lo bueno pero realmente no haces este tipo de tours si vienes a China si vienes a China pues como de vacaciones, ¿no? pero si ya vives acá pues sí, a veces y sobre todo viviendo aquí en Shanghai pues a veces quieres salir un poco a las zonas más como rurales o ver la verdadera China, digamos que no lo tiene tanto aquí en Shanghai que ya es una ciudad enorme, ¿no? que también ya es parte de China pero bueno pues ya está solo comentarles eso saludos y que estén muy bien nos vemos a la próxima chao, chao ¡Gracias!